El Perro Asirio Los Lagartijanik y también vienen acompañados del Perro Asirio, de Disorder y de Limerick, que son bandas también de muchísima calidad de la provincia de Alicante que están sonando ahora mucho y que van a acompañar a un grupo que es un clásico dentro de lo que es el pop y el rock español de siempre. Los Lagartijanik están en la base del rock del que han aprendido otros tantos grupos y que hemos heredado entonces para nosotros nos parece que es el concierto, estamos muy contentos y quería invitar a todo el mundo, el concierto empieza a las 5 de la tarde es un horario también muy asequible para todos no necesariamente ir a un festival rock o un concierto rock, de estas características implica trasnochar, se puede vivir la música de muchísimas maneras y nosotros hemos querido apostar por este concepto de aprovechar el día, de aprovechar la tarde para escuchar música rock de calidad y empezaremos a las 5 y media y acabaremos a las 12 de la noche aproximadamente esa es la idea vienen acompañados también de DJ de Subete a mi Nube y Masantini DJ este evento es un evento que se ha organizado desde la Concejalía de Cultura junto con Producciones Asirias y Domeron Producciones y también ha sido posible gracias a la colaboración de muchísimas empresas y sí que me gustaría destacar a Luis Sánchez Batech La Barraca Totem Radio Aspe Monster Tatu Malasaña Merche El Salón de Belleza El Sótano Subeta a mi Nube Zodia Cable World y Nubella Digital que bueno sin ellos pues no hubiera sido posible o no hubiera sido un concierto de estas características con todo lo que lo que hemos conseguido reunir para la tarde del sábado que sea también Elías el que presente el concierto porque bueno al final él es participante y es un gran conocedor de la música de todos los grupos y especialmente de la Gartijanik y me gustaría que él nos hablara de cómo se gesta y de qué podemos encontrar el sábado por la tarde a las 5 de la tarde para terminar decir que las entradas se pueden comprar en etiquetea.com y aquí en Novelda se pueden comprar también en la farándula y en Alex Segura Fotografía la entrada anticipada son 7 euros 8 euros y en taquilla serán 10 euros Hola buenos días soy Elías Martínez cantante como ha dicho ella y bueno y responsable de un grupo que se llama El Perro Asirio un grupo que bueno con mucha ilusión y en nombre de los demás grupos que están aquí también Disorder y Delimerick bueno hemos venido a presentar aquí este evento que nace pues como digo desde la ilusión y el cariño por la música que es seguramente lo que recuperaremos mucho cariño y mucha ilusión porque un grupo como Lagartijanik es es algo que debería valorarse más reconocerse más son grupos que llevan muchos años construyendo la música rock y pop de nuestro país sobre todo lo que bueno se ha llamado música independiente o alternativa pero bueno son de pertenecen a la misma clase de grupos que pertenecía a los que pertenecía en su día pues Radio Futura o gentes que han tenido mucha mucha importancia no lo suficientemente reconocida pero esto es como le decía el otro día un amigo lo más importante estábamos hablando en una cafetería y yo le decía lo más importante de este edificio no se ve son los pilares a Lagartijanik les pasa a veces un poco eso parece que no se ven o no están pero son un grupo importantísimo a la hora de entender la música rock y pop en nuestro país y bueno y el sábado los tendremos aquí en Novelda además tocando el material de sus tres discos clásicos que son sus tres primeros discos hipnosis inercia y su y bueno algo también de aquel aquella legendaria grabación con Enrique Morente Omega adaptando poemas de Federico García Lorca y canciones de Leonard Cohen y bueno que es uno de los discos más importantes nunca grabados en la historia de nuestro país en resumidas cuentas un acontecimiento y una exhibición musical que y bueno algo que nadie que esté por aquí cerca debería perderse y aparte bueno también destacar que puede puede venir público de todas las edades de hecho rockeros de mi edad de nuestra edad pueden venir con su familia sobrinos y demás y disfrutar de este de este gran evento con su familia y disfrutar y disfrutar de esta edad con su familia